El Señor es mi Pastor Muy queridos hermanos, qué bueno poder comunicarme con ustedes para pedirles una oración especial por nosotros los sacerdotes. Siempre en su oración ustedes deben llevarnos. Nuestra misión es una misión exigente naturalmente. Y ustedes como fieles son exigentes con nosotros y hacen bien en ser. Vamos a tener ahora esta semana entrante del 24 al 29 nuestros retiros espirituales. Es un momento de oración, de reflexión, de evaluación de nuestra vida. Y quiero invitarlos para que ustedes oren por nosotros. Es un momento muy especial porque Jesús pasa nuevamente por cada uno de nosotros y a través de la oración, de la reflexión, de la escucha, de la palabra, vamos nosotros también evaluando nuestro quehacer como sacerdotes. Por eso los invito para que nos tengan muy en cuenta en su oración. Que en estos días ustedes se acuerden de nosotros y le pidan al Señor para que cada uno seamos fieles a nuestro compromiso sacerdotal. Que realmente el Señor nos asista y nos acompañe. Y muchas gracias a ustedes que están orando por nosotros. Feliz semana para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!